muy buenos días bienvenidos a mi canal bogota educatik para este vídeo lo que te traigo es cómo vamos a utilizar la cámara de nuestro celular como cámara web de nuestro computador con un programa que no tiene tanta latencia se llama ivy campo es no siendo más vamos allá dando nosotros en el navegador vamos a escribirle lo siguiente entonces vamos a escribirle ahí ivy campo listo entramos en el ivy campo y vamos a ver que él nos da pues la primera opción perfecto qué ventajas va a tener ahí vikamp que realmente va a ser muy fluido el programa de varias pruebas que he hecho con diferentes software este es el que más me gustó entonces vamos a decirle listo vamos a hacer la descarga para windows él viene únicamente para windows este cliente es únicamente para windows bien entonces si nos damos cuenta él nos descarga acá y la ivy campo bien si ustedes le dan click ahí él les pone error que nosotros vamos a darle clic derecho y mostrar en carpeta cuando le damos mostrar en carpeta entonces vamos en la carpeta cuando nos muestre las descargas entonces vamos y lo miramos aquí en descargas aquí yo bueno lo descargado varias veces simplemente le damos clic derecho y ejecutar como administrador le decimos que si ahí se fue la pantalla porque realmente no me permite grabar ese pedacito pero perfecto pues le nos da el idioma entonces el idioma es español seleccionamos el idioma español aceptar le decimos dónde lo queremos guardar perfecto siguiente cómo se va a llamar el acceso listo y acá hay algo importante entonces si nosotros no lo necesitamos desde el arranque yo creería que es mejor quitarle esta opción porque porque realmente si el computador cuando arranca arranca la ivy cam también pues se va a poner más lento entonces lo que dejemos es simplemente que cree el icono en el escritorio pero que no ejecute al arrancarse si yo lo necesito pues lo activo no hay ningún problema por eso y le damos clic en siguiente listo entonces vamos acá y le damos clic aquí en siguiente perfecto y le damos instalar entonces en este caso ya instalamos como tal el ivy cam el cliente que se va a utilizar como tal dentro de nuestra computadora vamos a esperar que el termine le damos finalizar entonces él va a comenzar y lo va a ejecutar inmediatamente siempre pues tenemos que ir y abrirlo realmente cuando posteriormente lo vayamos a utilizar entonces si yo quiero descargar la aplicación móvil entonces me dice mire escaneé este qr si tengo algún escáner de qr si no pues les voy a compartir en este momento realmente la cámara la cámara no mentira la pantalla de mi celular les vamos a ver qué vamos a hacer simplemente vamos a entrar al play store y en el play store le vamos a escribir ibcam buscamos y él me va a dar la opción yo le digo a listo a veces el que yo quiero instalar ibcam perfecto ahí lo gire para que sea un poquito mejor listo ya está ya está instalando en este momento pues mi celular pide escanearlo y nos va a dar más abajo la opción de abrir entonces miremos que aquí yo ya puedo ver que tengo la opción de abrir entonces le voy a decir a listo a abrir perfecto pues ya abrimos le damos todos los permisos le damos permitir permitir perfecto y en este momento ya nos damos cuenta que yo tengo doble audio les voy a ir en el computador y voy a abrir el ipcam vamos a abrir el ipcam clic derecho opciones y dentro de las opciones le voy a quitar el grabar sonido y aceptar perfecto entonces él ya no está grabando sonido sí pero yo ya tengo como tal el audio puesto voy a poner el celular para ir acomodándolo simplemente ya en este momento él me está reconociendo como tal que yo tengo el ipcam voy a girar la pantalla porque obviamente la tengo pues mal puesta entonces voy a girar la esto vamos aquí y simplemente yo puedo cambiar de cámara con esta opción o puedo girar la pantalla voy a más bien el celular para que se vea realmente listo entonces en este caso me dice que tengo acá un mensaje voy a quitarlo perfecto y ya tenemos la cámara pues voy a quitar una luz que tengo acá perfecto hola cómo están vale lo que vamos a hacer es simplemente voy a con este de acá voy a poderle encender a bueno vamos más bien a las opciones no del celular sino las opciones que tenemos dentro del ipcam pues vamos clic derecho y vamos a abrir el ipcam que es éste pues ya no estoy viendo en el anterior estaba viendo el celular en este momento voy a abrir el ipcam y en el ipcam nos vamos a dar cuenta que yo tengo como tal esta resolución miren cuando estoy hablando versus lo que ustedes están viendo entonces está muy muy preciso y yo puedo ir como tal y decirle aquí dentro de las opciones entonces voy a escoger las opciones y dentro de las opciones yo puedo decirle a bueno entonces necesito supongamos que me prenda el flash pues miren que ahí ya se ve el flash y o puedo decirle a él que me acomode más la parte de atrás pues yo tengo el fondo verde pues yo puedo ir supongamos a obs y quitarle el resto del fondo pero pues la idea es que ustedes vean cómo se ve listo entonces qué opciones tengo puedo girarla listo entonces ya no necesito darle la vuelta al celular como ahorita lo que pasa es que estaba intentando darle clic hace un rato y pues estaba en el celular entonces no me dejaba listo o puedo darle básicamente modo espejo pues miren mi mano esta es mi mano izquierda y si yo le doy modo espejo pues quedó ya al otro lado vale entonces yo tengo esas opciones y puedo manejar las dos cámaras de mi celular puedo manejar los efectos si quiero manejar los efectos le quito el automático y simplemente yo puedo ir manejando los efectos aunque si yo se los dejo activos el automáticamente va a buscar la forma correcta como tal de configurarlo listo entonces ya lo tenemos como una cámara pero será cierto que es una cámara entonces vamos a ir y vamos a entrar a la aplicación de la cámara de mi computador y dentro de la cámara voy a decirle y voy a seleccionar de la cámara de ibcam y el debe reconocerla entonces esta es la frontal miren esta es la la cámara que tiene mi portátil pero yo voy a ir y voy a decirle a venga es que esa no es hizo entonces voy a decirle cambio de cámara miren que mi aplicación tiene aquí el cambio de cámara pues vamos le damos cambio de cámara y miren que acá aparece a ibica pues qué problema tiene ahí que aparece la ibcam pero pues realmente yo simplemente cuando la utilizo la recortó un poco y ya se le quita el mensaje listo entonces ustedes pueden tener no sé su clase o lo que tengan y ahí va a aparecer como tal el la cámara lo que esté viendo la cámara dentro del ibcam vale pues no me veo muy bien pero pues la idea es simplemente explicarles cómo hacerlo de una manera rápida fácil y el celular en este momento está por wifi y no tiene ningún tipo de configuración diferente ni nada simplemente lo busca dentro de la red lo importante es que la red sea la misma y no hay ningún problema listo que dios les bendiga bendiciones y hasta luego